Tienes la juventud Tienes la juventud En brazos del amor muy pronto te has de ver Y puede que consigas comprender Todo lo que digo hoy Luce más el sol Tienes dieciséis años Hoy se abre para ti Un mundo ilusionado Vas a conocer el amor, la verdad Y de mí pronto te olvidarás Y de mí Tú te olvidarás Y de mí pronto te olvidarás Y de mí pronto te olvidarás